Estamos aquí con Evelyn Giro, la mujer, una de las mujeres más bellas de la televisión hispana. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, estoy súper contenta de estar aquí. De verdad que me siento orgullosa, sobre todo de celebrar los 50 años de vanidad. ¿Eres una mujer vanidosa o no? Claro que sí, soy mujer, todas las mujeres son vanidosas. Por fin una que me dice la verdad, porque todas dicen que no, que nadie, ninguna es vanidosa. ¿En qué eres vanidosa? ¿En qué es vanidosa Evelyn? Yo creo que en todos los sentidos, yo creo que la vanidad tiene que ver mucho con sentirse femenina, aunque los hombres también pueden ser muy vanidosos, ¿no? ¿Qué piensas tú de estos hombres metrosexuales que hay hoy en día? Que hay una línea entre el metrosexual y el gay, porque últimamente tú lo sabes. Mira, yo creo que cada persona se tiene que sentir feliz, como ella lo sienta. Y si es un hombre y siente que quiere acercarse un poco más a la imagen, quizás no tan macho, brusco, y pues buscar una línea más fina, pues me parece muy bien. Ahora, que le guste a las mujeres o que no le guste, ya eso es una opción de... Tú fuiste una mujer que fue engañada por un hombre, un hombre gay, te engañó en la novela. No, no, aclaremos que eso es en la novela. ¿Cómo viviste esa etapa? ¿Cómo fue? Hubo gente que te dijo algo, te dijo, ay, a mí me pasó lo mismo, ¿cómo lo viviste? Es chiquísimo, porque la gente en la calle me decía, pero mujer abre los ojos, no te das cuenta. Y yo, sí, yo sé, pobrecita, ¿no? Pero fue un personaje muy hermoso, sobre todo porque muchas mujeres han vivido eso. Y lo triste de eso es que yo me pongo en la piel de los hombres que tengan que vivir ese proceso, ¿no? De ser homosexual y no ser reconocido en la sociedad, y es muy triste. Yo creo que hoy en día tenemos que modernizarnos y darnos cuenta que todas las personas tienen el derecho de ser felices.